¡Aaah! ¡Ay! 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 ¿Qué salsa? Abuela! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay! Abuela, abuela Abuela, 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 si escucho eso Pame, abuela, yo le soy sincero Aquí, en realidad, mire Porque es que mire, es algo ilógico, mire El abanico, está apagado Los apague yo para que ustedes levantaran. No, abuelo, abuelo. Yo le voy a decir una cosa, mire. Vea. Yo estaba ya así. Vea. Allá. Allá. Y yo vi algo allá. Pero aquí se ve como algo, ¿eh? Yo vi algo allá. No, mi hijo. Yo estoy parado. Los he llamado tres veces. Y no se han parado. Yo no sé a dónde pierden ellos la noche con las planchas palomas esas. Yo no sé. Porque la verdad es que mira la hora que es y no se han parado ahí. Venga a verlo para que vea. Venga a verlo. ¿Dónde está? Mira. Velo. Eso. Tú si crees lícito eso. ¿Qué hora es? 11 de la mañana. 11 y pico. Sí. Para que te de cuenta. No, hombre. Ahí me tienen aburrida. Yo me paro y ellos me paran. 11 y 20 de la mañana. No voy a ayudarme a lavar un chisme. A organizarme. Va, 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 va. Sino que eso es arropado. Echándose huevos en las chácaras ahí. Y la voy a penear. No, no. 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 Les voy a parar el abanico, padre. No, ya me la tienen. Me la tienen hasta la coronilla. Ya estoy cansado. No, pero ya estoy demasiado, güera. ¿Cómo que hasta la noche la me voy a dormir? 11 de la mañana. Miren los demás un botón que no les estoy mintiendo. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? No es nada, sino. No es nada ver el pollo en la calle, sino el gallinero. Ni siquiera para ayudarme a uno, pico. A las 11 de la mañana. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Ahí tengo el desayuno. Ahí está tapado. Y ellos ahí. ¡Ey! ¡Parece! ¿Y por qué le apagó el abanico, güey? Ahí se asan como el amarillo, pero no se paran, no. Pero me las pagan. ¿Sabes qué? Vaya a la tienda y me compra cuatro... ¡Ay! Cuatro golpes, cuatro golpes. Bueno, de ese baril que le doy. ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Sí. Ya. Se me agotó la paciencia. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya! ¡Ya! Bueno, está acá, abuela. Para. ¡Ya! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué es la paciencia? ¡Abuela! 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 Ay no. No, 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 no. Abuela, 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 si escucho eso, escucha que, que, Mauricio, nada, yo no escuché nada, yo estaba aquí, Abuela, 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 no me escucharon, que, a mí se me hace que, 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 que ahí, no, a nosotros nos vieron deutschi, de verdad, abuela, abuela. cuando yo estaba ya cuando yo estaba ya son un peinazo como si me yo le soy sincero aquí en realidad mire porque es que mire es algo ilógico mire el abanico está apagado lo apague yo para que ustedes levantaran no yo estaba ya si yo vi algo yo vi algo allá abuela abuela Ay, pero ustedes en realidad, ustedes y yo no se andan con su plancha paloma Abuela, pero tome si usted va a que vea Abuela, ay no, abuela, viste, nosotros aquí no estamos ni seguros en esta casa No, no, abuela, mire eso ¿Por qué se levantan estas horas? Este va a ir para el asunto Son las 12 ¿Quién no puede dormir tranquilo? ¿Dormir? Plenas 11 de la mañana No De 11 de la mañana, supongo las 7 Las 7 Las de mañana, las de mañana, no me jodan ¿Eh, che? Este es el mejor Pero ya ustedes me la tienen que ir allá Pero si usted no va a ayudar porque tengo los que hacer en la casa Claro, si usted no ayuda Claro, si usted no ayuda Ayudan a joder Ayudan a joder Porque quieren bajarse la comida y dormir hasta medio día No, hombre Ay ¿Qué? Ay, ¿qué se ha caído? ¿Qué es eso? Burgo, estos son totes ¿Totes cómo? Son totes Ay, ¿quién tiró esos totes? Ah, no ¿Les tiraron totes? Les tiraron totes Que ustedes nada más que pasan ahí bloqueando Y no me quieren ayudar Ya los vecinos me dan risco No, abuela ¿Se pusieron en consideración con la abuela? No, ya, pero eso fue usted No, ya, pero eso fue usted No, abuela Eso fue usted No, abuela Yo me lo imaginé La abuela dijo Eso para no me ayuda Y nos va a levantar a balines Así dijo la abuela Amor Gracias Abuela 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 Pero es que yo tengo Abuela Ah, ya, ya, ya Nosotros no durmías Ustedes les gusta hacer Pero que no les da Abuela Abuela Acharme la hora de ir A dormir A teniendo El padre se levanta Y tú me lo atras Nosotros tenemos derecho a dormir Abuela Tú lo ayudas Abuela No, no hay que ir Bueno, es que es abuela El que está abuelo El que está abuelo Lo meto Fíjole por primero Usted quiere pasar todo el día durmiendo Abuela Abuela Yo no he hecho nada Abuela Tú estás metido en ese cuento Abuela Ven, ven Ven Mira, vamos a mostrar otro Pegar por su plete Pegar por su plete A mí me cuela la boca Pero mira, eh Donde se abro los pelos a él Mi abuela Abuela De que a dormir, ve Ahora le he hecho algo así Abuela Abuela Abuela